Revlig será el nombre de la Liga de Crossfit que organizará la Agrupación Central Box de Minatitlán. Dicha competencia para equipos de las categorías Principiantes, Intermedios, Avanzados y Máster tendrá cinco fechas, mismas que se efectuarán en diferentes puntos de la zona sur, tal como lo señaló Marlene González, parte del grupo coordinador. Se busca que en la comunidad Crossfit o funcional se desempeñe en lo que sería destacar las habilidades que se van dando en los atletas que están entrenando. También se busca que la comunidad por fuera realice alguna actividad física. La primera jornada se llevará a cabo los días a 27 y 28 de julio en Minatitlán. Se espera una participación abierta ya que se está dando lo que es principiantes, intermedios en equipos, son equipos de tres. La parte intermedia y principiantes serían conformados por equipos de hombres, dos hombres y una mujer. Se le da la oportunidad de máster y avanzados que sea individual, ya que es muy difícil encontrar a veces pareja para esta categoría. Los interesados en participar pueden pedir información a través de la página de Facebook Replique. Enrique Martínez, RTV. Más deportes.